Hola, me llamo Saba y me llamo Todd. Nuestros platos es sopa de javas. Los mexicanos comen sopa de javas durante el tiempo de lente. Ellos comen sopa de javas en el Miracolos de Ceniza. Los ingredientes son una cucharada de aceite de oliva, dos grandes pobres, metad taza pica paella zanahoria, cuatro metad taza emlatado bajo de sal caldo de pollo. Tres tazas, diez viena frescas, javas. Un, diez, unza de picante. Cangolada de bella eletudia. Cinco, unza, riboles. Ocho, unza, asperago. Dos, tazas, fresco. Alvajada. Para empezar calar la zanahoria. Entonces pica la zanahoria. Pica Los Frijoles de Verde Ahora Corta Los Frijoles Grande Finalmente Pica Los Frijoles de Verde Y La Albajaca Añade El Acerte de Olivia a La Casaroya Añade La Zanaharia Y Los Perros Añade La Zanaharia Y Los Frijoles de Verde El Esparaga Y Un Tricio De Albajaca En La Casaroya Enfin Revolve Un Tricio De Albajaca La sopa es fantástico. Los vegetales muy suave y delicioso. Tom me in My sofa is tip low